Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación a participar de este congreso que ya va en su sexta edición. Y agradecer especialmente a la Secretaría de Cultura de Jalisco por esta invitación, ya es tercera vez que participo, representando al Banco Interamericano de Desarrollo y contando sobre el trabajo que nosotros hacemos en los temas de industrias culturales y creativas o economía naranja, como la llamamos nosotros. Y este es un año muy especial, un año en que justamente el sector cultural y creativo ha sido violentamente golpeado por la pandemia, casi podríamos decir que ha sido un golpe estructural a estas industrias. Y algo que ha sido muy interesante es que, si bien esta pandemia ha puesto al mundo frente a desafíos que son sin precedentes, esto ha significado también para toda la sociedad, para quienes estamos también pensando en el tema de las políticas públicas o pensando en el tema de los financiamientos o cualquier otro tema que rodea a las industrias creativas, a pensar en soluciones también excepcionales, a la altura de los desafíos. Es decir, que con las soluciones que veníamos trabajando antes, no se podrá seguramente salir de las consecuencias en que ha quedado, sobre todo el sector en este aspecto. Y esto es muy interesante porque a pesar de que las industrias culturales y creativas fueron las primeras en verse afectadas por los cierres de teatros, festivales, cines, bueno, ustedes conocen muy bien todas esas, todas las actividades que suceden en aglomeraciones, sin embargo fueron ellas mismas las que reaccionaron inmediatamente prestando apoyo y muy generoso sabiendo que muchas de ellas, por ejemplo, quizás no iban a cruzar el otro lado del puente. Y eso es algo muy importante porque han tenido un rol fundamental y se ha reafirmado el rol de la cultura y de la creatividad como instrumentos, por ejemplo, para apoyar en temas de salud mental, para ayudar a la gente a pasar estos tiempos de encierro, etc. Entonces, vemos cómo las industrias creativas han sido claves para la resiliencia de sociedades, de comunidades enteras en estos tiempos de confinamiento, de encierro, de la pandemia. Y, por otra parte, algo súper interesante también ha sido que luego del primer shock que vivieron estos sectores, vimos inmediatamente cómo han sido los primeros en reinventarse, generar innovación, buscar vías de salida y cómo mantenerse relevantes con respecto a sus audiencias, cómo también apoyar a otros sectores a poder pasar y sobrellevar muchos de los obstáculos que nos ponía la pandemia, que nos ha puesto la pandemia para el diario vivir. La prolongación de la pandemia, sin embargo, ha agudizado la situación y ha dejado, pero sobre todo creo que es muy importante que ha dejado en descubierto la fragilidad del sector. Si bien este sector venía creciendo de manera sumamente rápido y venía a paso sostenido en el tiempo, en los últimos años, lo venía haciendo sobre base bastante frágiles y estas quedaron al descubierto con la pandemia. Entonces, pensando en esto, nosotros desde el Banco Interamericano de Desarrollo reaccionamos muy rápidamente viendo cómo se, todo este descalabro que iba sucediendo la industria y armamos un grupo de expertos de industrias creativas de la región, de América Latina, para realmente al principio como, no solamente evaluar el shock, evaluar el impacto que estaba teniendo la pandemia en los sectores, sino también pensando a futuro. ¿Qué vamos a hacer a futuro? ¿Cómo podemos salir? ¿Qué caminos de apoyo se podían generar para no solamente resistir, sino también para reestructurarse? Y cómo estas industrias saliendo desde el primer impacto del COVID pueden, en el fondo, seguir creciendo e impactar también en otros sectores de la economía, en otras áreas de la sociedad. Y vemos que, por ejemplo, hay un llamado urgente, yo diría, hay un espacio enorme de colaboración que se ha generado, por ejemplo, en temas tan obvios como la educación. O temas como salud, etc. Donde estas industrias pueden jugar, pueden y deben jugar un rol muy importante. Entonces, con este grupo de expertos nos juntamos a analizar qué medidas, qué soluciones podrían ser incorporadas a las estrategias de crecimiento, o de respuesta a la crisis, no solo de respuesta a la crisis, sino que al enfoque de crecimiento, de la recuperación de los próximos dos años que vienen, al menos que van a ser años muy duros para la región, y que van a requerir, como bien sabemos, de soluciones muy excepcionales. Entonces, con respecto al trabajo que tuvimos con el grupo de expertos, diríamos que lo primero que hicimos fue tomar, la primera reflexión fue ver esta fragilidad del sector. Y esta fragilidad, que quizás no le habíamos tomado la urgencia que tenía, sabíamos que estaba, pero no estábamos realmente, estábamos más mirando cómo hacerla crecer, que resolviendo tal vez esos problemas estructurales. Por ejemplo, la alta inestabilidad laboral. La alta informalidad. Hemos visto que encuestas de países, entre las respuestas, han demostrado que el 80% de las personas que respondían la encuesta, pertenecían, estaban en la informalidad. Eso significa que no llegan luego a los beneficios o son sujetos de aquellas medidas que se han tomado para apoyar a las personas de la industria que están pasando por un momento difícil. También los escasos instrumentos de apoyo financiero que eran necesarios. En el mediano plazo, estos son sectores que van a necesitar, por supuesto, una actualización de las regulaciones, especialmente todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, de streaming, por ejemplo. Y también van a necesitarlo porque va a ser importante generar nuevos modelos de negocio. Otro tema que saltó muy rápidamente fue la baja prioridad que ocupa el sector en los esfuerzos de recuperación económicos. Lo que se deduce, se traduce en el fondo en una falta de medidas inmediatas y de apoyo para el sector. Si bien este es un sector que genera muchísimo empleo y es muy sustantivo y realmente es vital para las ciudades, para la sociedad, no necesariamente las respuestas de los gobiernos estaban mirando a estos sectores como parte de aquellos que requerían de un apoyo gubernamental durante la crisis. Lo que se viene es muy complejo en escenarios con recortes y escenarios fiscales mucho más contraídos y reducidos. Y también vemos otra cosa que también salió muy claro es cómo en esta crisis quienes han salido más fortalecidos son los intermediarios de los contenidos. Muchos de los artistas, de los creadores, están viendo muy poco o nada de remuneración por sus trabajos creativos que ellos han puesto muchas veces al alcance de las audiencias, por cifras muy inferiores a lo que debieran ser remunerados. Entonces, aquí se encierra un peligro enorme de que se pierda personal calificado de las industrias que van a migrar a otros sectores que han sido más favorecidos o que están en mejor posición. Y esto va a hacer que la industria creativa retroceda porque va a ser difícil que vuelva a traer a esos profesionales calificados a su espacio. Por lo tanto, todos estos desafíos y este primer diagnóstico lo que nos llevó a pensar fue, primero que nada, hay que buscar nuevos modelos de negocio. Después, teníamos que ver cómo se podía hacer, cómo podemos apoyar desde las políticas públicas. Tercero, seguir insistiendo en la necesidad de digitalizar o de la digitalización para poder generar estos modelos de negocio. Y por último, cómo visibilizamos las industrias culturales y creativas en las agendas públicas. Y me voy a detener en cada uno de ellos un minutito para comentarles qué es lo que vimos. Por una parte, con respecto a los nuevos modelos de negocio, muy temprano, luego del primer shock de la pandemia, vimos cómo las mismas industrias culturales y creativas empezaban a innovar, reinventarse, transformarse, pasar muchos de sus contenidos a plataformas digitales y experimentar con esas plataformas digitales. Hemos visto obras de teatro, especialmente escritas para un formato de Zoom, por ejemplo. Hemos visto cómo festivales como el Coskin Rock en Argentina pasó a una plataforma digital, además utilizó parte de la cadena de valor incorporando a los delivery de comida o de, qué sé yo, de distintas cosas para hacer de la experiencia cultural algo lo más similar o al menos generar una experiencia cultural que sea gratificante para quienes la viven. Y, por otra parte, generando modelos de negocio y estructuras en las plataformas que permitieran también que esa experiencia fuera tan atractiva que la gente estuviese dispuesta a pagar después de muchas semanas o meses recibiendo contenidos gratuitos. Por lo tanto, la readaptación del sector se ha visto muy rápida, no es ideal ni suficiente, pero sí vemos que de esto hay algo importante que va a seguir avanzando y que probablemente va a generar algo que se ha estado discutiendo mucho que es el modelo, como llaman los anglosajones, brick and click, o un modelo híbrido que tiene algunas cosas que van a suceder siempre en lo físico, en la intimidad de lo físico que requiere la experiencia cultural y que a todos los que nos gusta esa experiencia añoramos y queremos seguir viviéndola. Pero también va a existir una propuesta digital que no significa una traducción literal de los contenidos culturales a lo digital. Y eso es muy importante. Van a ser dos mundos que van a empezar a convivir cada vez más, pero también se han visto las bondades de estas plataformas digitales para la gente que o vivía muy lejos, o no tiene los medios, o que le resulta difícil moverse porque tiene discapacidad. Hoy han tenido acceso a muchos contenidos culturales que hasta hace seis meses no lo tenían. Entonces, también pensamos que otra de las cosas que es muy importante, sobre todo pensando desde las políticas públicas también, es fortalecer el rol de la participación del sector privado, público-privado, para que jueguen un papel. Y, por supuesto, dentro de esas políticas también fomentar por una parte el apoyo o tener políticas que permiten apoyar a los trabajadores de las industrias culturales y creativas. Y eso en un primer momento, porque en el fondo a través puede ser de subsidios o créditos de desempeño, de desempleo, sin interés, aplazamiento de pagos fiscales, leyes de teletrabajo, por ejemplo, que antes parecía imposible teletrabajar, y hoy día estamos todos, aquí estoy yo en mi casa, subvenciones para amortiguar gastos fijos que han tenido que recurrir. O sea, que es necesario que existan políticas públicas que realmente apoyen con medidas financieras con las cuales respaldar la respuesta a la crisis con estos fondos de subvenciones, también no solo a los emprendedores, a empresarios de la cultura, sino a centros culturales, centros o museos, o todas las instituciones culturales que han visto sus entradas muy mermadas, incluso llegando a nada. Vimos las primeras encuestas de Ibermuseo y de ICOM, demostraban que el 80% de los museos iban a ver al menos el 70, 80%, y hasta el 100% de sus recursos que no los iban a ver en estos meses, de sus entradas. Por lo tanto, eso significa, paralelamente, despidos, cese de actividades, etc. Y por otra parte, creemos que dentro de estas políticas públicas que tienen que suceder ahora, también están las leyes al fomento a la innovación, precisamente en las industrias creativas, a través de medios o de fondos de inversión regionales, para la innovación digital. Y aquí siempre pensamos que tiene que haber también un mayor protagonismo del sector privado. Y por último, potenciar las políticas transversales que no solamente estén enfocadas en cultura, sino que ver, por ejemplo, cómo están las políticas para emprendedores, que incluyen emprendedores de todas las áreas, pero también de cultura, y así sucesivamente. O de exportación de servicios, o diferentes políticas que puedan beneficiar al sector. Obviamente que, también, por supuesto, que será muy interesante contar con nuevas políticas fiscales, también que permitan, de alguna manera, las inversiones públicas y privadas en el desarrollo de nuevas plataformas, de contenidos, de programas digitales, etc. Algo que ya les comenté, que va a ser clave, son aquellas estrategias para fortalecer también el rol y la participación del sector privado. Sabemos que ha sido algo como, de alguna manera, muy estructural a las industrias culturales y creativas, que el sector privado, sobre todo el sector financiero, ha tenido, no tiene un real conocimiento de estas industrias, por lo tanto, si bien hay una oportunidad enorme de crecimiento, hay poca inversión en el sector. ¿Por qué no se entiende? Porque muchas veces, quienes traen una idea de un videojuego, de una película, etc., lo que traen en sus manos es una idea, un proyecto, que va a tener resultados en dos años. ¿Y quién financia algo que no tenga colaterales, que sea solo una idea? Por lo tanto, ahí es interesante ver cómo también se pueden hacer estos blended finance, que el Estado pueda asumir algunos de los riesgos y los privados puedan realmente invertir en estos emprendimientos. Sabemos que los sectores de videojuego, de animación, y muchos otros estaban creciendo antes de la pandemia a dos dígitos. Hay otros sectores que parecen, están más escondidos, pero que hacen la vida de la vitalidad de una ciudad, los músicos. ¿Para qué decir, por ejemplo, ya que estamos en Guadalajara, o al menos ustedes están allá, toda la economía mariachi, que uno pueda hablar. Bueno, todos esos músicos, todos esos artistas, hoy día, están realmente sufriendo las consecuencias de estas medidas que han requerido la protección de las personas por el COVID y que han mantenido todos los espacios públicos cerrados. Entonces, la verdad es que aquí hay una tarea muy importante para seguir avanzando adelante. Y también algo que todos hemos vivido es el tema de la infraestructura digital. No es solamente invertir en capacitar mucho más en habilidades digitales, que es algo clave, porque sobre todo en el sector cultural siempre se dejaba un poco al lado porque estábamos tan en lo físico, en la exposición, en el ballet, etcétera, o de las distintas manifestaciones, y lo digital había quedado a un lado. Sabemos, por ejemplo, que los museos, el 80% de los museos declaró que al comienzo de la pandemia no tenían una estrategia digital. imagínense la transformación, esto fue sin anestesia, por lo tanto, por una parte es formar en habilidades digitales a quienes pertenecen al ecosistema de las industrias de la cultura y de la creatividad, pero también la infraestructura digital. Es importante el acceso a internet, el acceso a el acceso a la conectividad, y por supuesto que este acceso también varía mucho incluso dentro de la ciudad entre barrios, dentro de los países, entre regiones, y eso es algo que los países van a tener que trabajar, invertir, porque lo digital vino para quedarse y lo digital va a determinar mucho el éxito y la subsistencia de muchas de estas industrias. Y ¿qué nos dice también el futuro de cómo vivamos la cultura en nuestros países, etcétera? Por eso que todos estos factores que tienen que ver con lo digital, infraestructura, la formación de profesionales en habilidades digitales, y por último algo que ya mencioné antes que es la inversión en innovación para desarrollar nuevos productos digitales, plataformas digitales, es tremendamente importante. Y quisiera un poco como para terminar también hablar de algo que discutimos mucho con el equipo y algo que como dos cosas que nos parecían muy importantes. Por una parte que se desprende lo último que les decía de la infraestructura digital. mejorar y desarrollar una infraestructura digital para los modelos de negocio híbrido, especialmente. Y todo este tema de las capacitaciones, etcétera. Y sensibilizar también dentro de las industrias de la cultura y la creatividad a su propio ecosistema de la necesidad de la digitalización y de las potencialidades, que es algo que nos parece realmente importante. Y por último, como les mencionaba, algo que fue para todos realmente clave fue el tema que era como el elefante blanco quizás el elefante en la habitación, pero era un poco cómo hacer para visibilizar las industrias creativas y culturales en la agenda pública. Ya existe un entendimiento, ya cada vez es más sabido que el sector de la cultura no es solamente un bien público, algo que realmente impacta en la vida de las personas, que impacta positivamente en su bienestar, etcétera, sino que tiene también un impacto económico en nuestros países. También es sabido y se ha hablado muy consistentemente que estas industrias van a ser importantes ahora a la hora de la recuperación. ¿Por qué? Porque han demostrado en el pasado ser mucho más resilientes a las crisis económicas. En el 2008, la subprime, estas industrias fueron una de las primeras en recuperarse y una de las primeras en empezar a generar empleo masivamente. Dos palabras que son claves en el próximo año y en lo que queda de este año. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que este entendimiento se traduzca también en la asignación de recursos por parte de las administraciones públicas a todo nivel, tanto gubernamentales como locales? El entendimiento por parte del sector financiero de que es negocio apoyar e invertir en estas industrias. Entonces, para eso nosotros hemos estado trabajando en varias cosas, en generar datos sólidos y una fuerte narrativa. Y estos datos que además fueran comparables entre países que permitan alimentar unas políticas públicas que sean efectivas, que realmente estén basadas en datos sólidos que permitan tomar las decisiones más eficaces. Frente a un escenario fiscal mucho más restringidos, obviamente que las decisiones van a ser mucho más difíciles de dónde invertimos, pero si sabemos que este es un sector que genera mucho empleo, obviamente que los recursos van a ser asignados a sectores que tengan esas características y eso y eso sucede con el mundo de las industrias culturales y creativas. Entonces, trabajar mucho en generar estos datos y generar estas narrativas que posicionen a la cultura y a la creatividad como bienes de primera necesidad, fundamentales también para asegurar una vida digna, para el desarrollo de las personas, sobre todo los tiempos que vendrán, pero también mostrar cómo estos sectores no solamente impactan, se impactan en el mismo sector de la economía en los que ellos pertenecen, sino que impactan otros sectores como les mencionaba, como la salud, la educación y esto es muy importante para que estas industrias culturales y creativas o sus soluciones también se sumen a las de otros ministerios haciendo estas medidas mucho más transversales. También pensamos que tiene que, esto nos ha llamado también la atención de tener que ser, de prestar mucho más atención a la asociatividad, a la inclusión y a la vinculación a nivel sectorial. Sabemos que los sectores que se han asociado son mucho más exitosos y les ha ido mucho mejor porque pueden enfrentarse como un conglomerado para o pelear por políticas públicas específicas o para salir a la venta de sus productos tanto en lo local como en lo exterior. Por lo tanto, promover una mayor vinculación al interior de estas industrias pero entre ellas también es muy importante para que estas puedan crecer. Entonces, todo tipo de, fomentar todo tipo de encuentros, conexiones entre actores públicos y privados. Todo eso como es este foro son claves para poder llevar adelante realmente una recuperación exitosa que tenga las industrias creativas y culturales y a la cultura en el centro de las soluciones. Y, por último, también algo que todos concordamos que fue la valorización del patrimonio creativo y cultural y también lograr una mayor visión regional. Es decir, realmente presentar América Latina y el Caribe como una oportunidad global en temas de contenidos creativos. Sabemos, por ejemplo, cosas bien increíbles como, por ejemplo, plataformas como Netflix o Spotify o Amazon crecieron un 30% en los primeros meses de la pandemia instalando sus contenidos en América Latina. no así los contenidos de América Latina en esas plataformas. Lo que creemos es que América Latina puede crecer mucho más haciendo, generando contenidos para todo el mundo, no solamente la región y, por supuesto, los Estados Unidos. Entonces, realmente aquí hay un desafío de también saber, reconocernos como región, reconocernos como una identidad latinoamericana que compartimos muchas cosas, si bien también somos muy diversos y entre esa unidad y diversidad creo que hay una enorme riqueza y potencial. Tal vez esta es una de las regiones más diversas del mundo y eso nos hace extremadamente atractivos y somos realmente excelentes en la creación de contenidos, por ejemplo. obviamente también esto trae el reto de que sean incluidas y sean incorporadas todas las diversas expresiones culturales propias de la región y que no se produzca una homogenización de esto, de alguna manera un cliché de qué es lo que tenemos, qué es lo que somos. Por lo tanto, proteger el valor patrimonial de los contenidos culturales latinoamericanos y fomentar la identidad regional es muy importante en este mundo post-pandemia o durante post-pandemia en el cual nos encontramos. Así es que yo creo que con estas reflexiones podría decir que lo que hemos visto en estos meses, seis, siete meses que llevamos en esta fase de realmente que entramos y salimos de cuarentenas bastante largas, son más que 40 días, nos han enseñado mucho, como les decía, o sea, nos han enseñado por una parte que este sector no solamente es enormemente rico, genera un montón de empleo, genera riqueza, que venía creciendo muy rápidamente, sino que todo eso estaba sustentado sobre una gran fragilidad, como era el empleo, la inestabilidad, la alta informalidad y todas las cosas que les mencioné antes, y que esto va a requerir para resolver no solamente los retos que puso el COVID, sino que esos retos estructurales con los que nos encontramos, es la oportunidad hoy de que América Latina y el Caribe enfrente esos retos y de una vez realmente los resuelva y que se pongan las industrias culturales y creativas al servicio de la recuperación y al centro de las soluciones de la recuperación. Nosotros estamos convencidos que muchas de estas soluciones van a venir de la mano de estas industrias. Así es que nuevamente quisiera agradecerles por la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de este grupo de expertos que realmente han hecho un trabajo muy notable y a mí me gustaría nombrarlos. Ellos son Ana Carla Fonseca que es de la directora de Garimpo Salud Sound, David Melo que es un consultor en creatividad y economía naranja de Colombia, Enrique Abogadro el ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires, María Frit que es consultora coordinadora del programa de cultura de UNESCO Montevideo, María García Holley que es directora de artes y economía creativa del British Council de México, Ana Moreno directora ejecutiva de IFACA, Mariana Delgado es directora general del centro de cultura digital de la Secretaría de Cultura de México, Omaira Rodríguez especialista en industrias creativas en el del instituto de promoción de inversiones y exportaciones e imagen Uruguay 21, Pablo Rosselló que es director regional de artes para el British Council en las Américas y Sofía Lobos que es coordinadora de planificación estratégica de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Felipe Mujieca por último, gerente de Chile Creativo y por parte del Banco Interamericano de Desarrollo estuvimos varios profesionales, por supuesto yo, Trinidad Saldívar, jefa de la unidad de creatividad y cultura del BID, estuvo también Andrea Ruiz, especialista en innovación y creatividad, los otros especialistas en innovación y creatividad son Alejandra Luzardo y Eliana Prada y por último Mateo Grazi y Simone Sassos, también especialistas en el tema del Banco Interamericano de Desarrollo. Y con estas palabras vuelvo a agradecer la invitación y realmente ponemos un voto de optimismo pero también una gran conciencia del trabajo que tenemos por delante. Muchas gracias.